Aunque todo empieza de cero, lo cierto es que lo visto en 50 partidos pesa. Como también inclina la balanza a la última imagen, es decir, cómo terminaron las dos novenas antes de llegar a este, el momento cumbre del torneo élite. En la víspera de la final, con agricultores y portuarios frente a frente, la afición busca la respuesta del millón. ¿Qué equipo ganará la primera liga élite? Los del puerto resolvieron la semifinal sobre centrales más que todo por el ímpetu y la elevada cuota de motivación sobre el terreno. Pero sucede que los agricultores se vieron mucho más categóricos, con un aplastante triunfo en cuatro partidos frente a tabacaleros. A partir de mañana, todo es borrón y cuenta nueva, y más allá de buscar una etiqueta de favoritos para uno de los dos contendientes de la final, es preciso destacar que habrá pelea, combatividad, espectáculo y ese halo enigmático en el que cubren cada salida a la grama. De todas maneras, damos un vistazo a los números que emergieron de cada salida al terreno. Ningún equipo batió más que agricultores, 299. Ninguno anotó más carreras, 234. Y fue además el segundo de más honrones con un total de 17. Como si no le bastara, fue agricultores el más efectivo en la velocidad en función de la ofensiva, con astronómico 84% de bases robadas, 32 en 38 intentos. A la defensa, agricultores fue el segundo con 977 de promedio. Portuarios batió para 279, fue el de más dobles con 75, el tercero en cuadranculares con 15, y su indicador estafando almohadillas es también muy bueno, 70%, 18 en 26 salidas. A la defensa, trabajaron para 9,74. En el picheo son muy parecidos sus parámetros. En la campaña, el promedio de carreras limpias de los agricultores fue de 3,60 por 3,58 sus oponentes. Los del puerto poncharon a 172 bateadores y los agrícolas a 169. Pero los lanzadores de agricultores tuvieron mucho más control, con 137 boletos en 49 partidos por 178 los azulejos.